Cuando iba a preguntar qué hacían los chicos con un micrófono, ya me doy cuenta. La mesa 45. Todo tiene un bolqué en este bar, todo tiene un bolqué en este bar. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos arrancando Polémica en el bar. Bueno, un saludo al querido Álvaro, que estaba a vacaciones. No sé dónde se fue Álvaro en realidad. Saludos y bueno, felicitaciones por el clásico, por sobre todo. Vamos. Hoy vamos a mirar imágenes de lo que fue el clásico también. Bueno, ya conocen a este gran equipo, la señorita Lorena Arias con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, Quique. Lindo tenerte por acá. Muchas gracias. Me parece un déjà vu, es como un déjà vu esta historia. Tengo un flashback ahí, ¿verdad? Hola, la Mesa 47. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Lindo emisión de semana. ¿Cómo le va, querido Carlos Gómez? ¿Cómo anda, Carlitos? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de compartir de vuelta contigo, Quique. ¿Qué hace la Mesa 47? ¿Cuál es la función de la Mesa 47? La Mesa 47. Este, chicotea. Le dan al chicoteo. Esta es la función de la Mesa 47. Bueno, ¿cómo le va, profe? Buenas noches. Hola, Quique. Muy bien. Eh... Sorprendido. ¿Eh? ¿Eh? Porque está muy bulliciosa la 47. ¿Sabes por qué? ¿Porque vos vení o porque se fue a algo? Parece que he liado un adelanto. Un adelanto parece que he liado. ¿Ya cómo griten? ¡Pinsangero! 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 Bueno, una de las estrellas del clásico de la lupa, Leito Rivas. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Hola, Quique. A toda la mesa en casa. Bueno, hoy lunes, más viernes que nunca. Mañana feriado. Lunes de ahí. ¡Qué lindo! Arranca la semana y otra vez. Peticholi, martes feriado, Fundación Asunción. Así que... Sí, sí, sí. Dos que se iban... Estaba Olimpia para ganarlo, empate a Cerro. No, la verdad que el partido estaba para empate. Con un mejor rendimiento Olimpia basado tal vez en un orden. Pero más que eso no, creo que los dos Olimpia después de su resonante victoria fue con la idea de sumar en el campeonato. Y Cerro creo que no encontró... Trató de jugar con dos puntos y creo que eso perjudicó el trabajo del mediocampo. Por lo... Debilitó demasiado. Y se dio un partido... ¿Dosco? Sí, de nada. Con poca... Poco fútbol. Sí. Mucha afición. Sin volumen. Tal es el caso que las dos llegadas en la primera etapa, que te sintetiza lo que pasó, remate de media distancia. Es decir, no hubo jugada... No hubo un jugador que haya encarado al rival. Todos se prestaron la pelota. Se jugó al ritmo de Richard Ortiz. Permíteme, le quería preguntar a Lore, pero le veo con una cara que me está diciendo, pero es que quiero disparar, quiero disparar. No, no, no. Tranquila, Lore. Tranquila, Lore. Bajé el cambio. El descargo de Lore. Hoy vine súper tranqui. Vos en vos. 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 Una vez más, en el libro de las salvadas de Cerro Porteño, una vez más hay que anotar la jornada de ayer, Jan Fernández. Qué bárbaro. Cómo le salva a Cerro Porteño. Ahí vemos lateral, lateral, mira. ¿Qué hace el lateral derecho tan cerrado? No, pero por eso te digo. Se invito a Quintana que entró e hizo el gol. ¿Viste? No, pero ahí sale mal. El remate que aparte después pega. Pero está en la larga. Con la uña saca Jan Fernández. Viste, casi el segundo. Sí. Se acababa el partido. Por eso digo, Jan Fernández, hay que realmente hacerle el contrato hasta el 2030. Digo, esto para los cerristas, porque otra vez más. No sé si el plato va a haber plato. Tiene un buen presente. Tiene un buen presente y obviamente es fundamental para estas ocasiones. Pero obviamente que hay ciertas cosas donde él como profesional tiene que madurar un poquito. Después, Alan Benite. ¿Quién sos? Alan Benite, cómo fue a festejar en la cara de los jugadores de Olimpia en su momento con libertad. Pero los clásicos son así. No, no, pero no es la primera vez. Vos jugaste en Olimpia. Alan Benite, más respeto. Anteriormente te hiciste el que tenía frío cuando jugaba en libertad. Por eso digo, lo de Alan Benite ayer no se entiende. Yo no te tenía así, Leito. Pasional. Acá está medio... Claro, medio... Fanático, fanático. Sí, pero acá... Es medio... Acá me sacan a veces. Profe, los técnicos. ¿Qué calificación tienen los técnicos? Te pregunto por qué. Olimpia ganaba 1 a 0 con 11 jugadores. Cerro estaba con 9. 10. Uno expulsado. 10. Otro lesionado. Fue lesionado. Salió lesionado Melgarejo. Pero... Sí, pero eso es el que al final... Pues se queda sin cambio Cerro. O sea... Error. Con Brock medio chueco ahí también, que estaba después de tiempo. Error porque él utilizó su ventana de esa manera. Se equivocó, Aguilán. Pero para eso está el ayudante de campo que es el que tiene que manejar eso. O sea, vos no le podés pedir al técnico que está metido en él. Eso cerrará. No, lo de Chiqui es entendible porque el trámite del partido era ese, es decir, meter un mediocampista más para tratar de defenderte con la pelota y aseguraba el 1 a 0. ¿Y tu interpretación de la jugada esta para Roja, para Cardoso? Sí, tenía que haber sido expulsado. Expulsado. Aunque no tuvo intencionalidad, termina... Muchos dicen que fue a consecuencia del empujón de Arzamendia que va sobre él y a raíz de eso, entonces él cae sobre Melgarejo. Sí, puede ser, si querés justificar, justificar, pero muchas veces, hoy día en el arbitraje se determina la acción. No es lo más justo, pero muchos árbitros actúan de esa manera. Es cierto que Melgarejo llega a la pelota, que el otro fue, no hubo ninguna intencionalidad de parte de Cardoso. Ahora, este chico quedó totalmente roto. Pero como jugada del partido y la vara que tenía el árbitro, me parece que debería haber sido como mínimo amonestado. Para mí era de Roja, pero yo no soy partidario de la tarjeta, ¿verdad? Porque me miro un poquito en el paso. Buena gran leñero, mira quien habla de tarjeta, este repartía. Antes no había bar, pero lo que repartía es el promedad, ¿no? El promedador. Cárcel, para aquí será, o sea, Dios mío. No, no, no. Pero promedad. Yo creo que... Es todo acaro para dar un poquitito. Yo creo que con el empujón de Arzamendia, lo desequilibrio a Cardoso, hasta puedes cobrar el penal, pero termina rozando la pelota y después impacta con Melgarejo. Por eso te digo. Totalmente casual. Pero yo creo que hasta Inlusiva le empujó a Arzamendia y es clave y hasta podría ser penal para Olimpia. Pero después creo que tuvo otra más que jugó gratis Cardoso. Sí, creo que tuvo que ser expulsado. Sí, dicen que ya la expulsión de Cardoso tuvo que haberse dado antes inclusive de este episodio con Melgarejo. Lo que pasa es que nuestros árbitros disciplinariamente son muy flojos. Y aparte, la vara profeta no es muy escuadrita. La primera tarjeta de Morel, no se entiende. Y que Morel hizo dos faltas y se ponió dos tarjetas. Y la segunda está bien amonestada. No te fui de la cancha, Guillermo. Sí, sí, fui a la cancha. Yo también. Lo que digo es que hay gente como que tiene permiso. ¿Cómo? No, de que hay jugadores como que tienen permiso para pegar un poco más que otro probablemente. Pero eso en el mundo. No es lo mismo amonestar a un jugador con prestigio que amonestar a un chico. Al chico más fácil. Y vos tenés que entender hasta dónde llega tu límite. Es decir, Richard a nivel internacional son más contemplativos con él que lo que sería con Hugo Fernández. Una falta de Richard, a lo mejor una amonestación verbal. Y a Fernández seguro que le van a poner la amarilla. Eso le pasa en todos lados. El presente de Zavala, una cosa de loco. Zavala entraba por donde quería. Pero se comió el gol. Sí, pero el centro de Ferideira. No, se come el gol, pero después tendría que ser justo. El partido dura 95, no dura un gol. A mí me gustó el trabajo de Richard. Creo que el primer tiempo lo manejó él. El pilar fundamental de Olimpia. Y hay que entender, si va a jugar el clásico y Richard tiene que ser una preocupación. Es decir, Chiqui, que hoy es técnico de Olimpia, cuando dirigía al cerro, le mandaba un volante encima de Richard. O sea, que el 1-1 le quedó, digamos, justo al clásico. Sí, para mí sí. Sí, independientemente de que Olimpia tuvo más chance, y le podemos hablar también como si tenías un jugador más te empatado. Es decir, Olimpia se debe sentir como una derrota porque tenía todo para ganar y no lo supo ganar. Entonces no hay justo resultado. Esa es la realidad. Pero cuando llega el gol de Fernández, que de un lateral, Olimpia no había generado tampoco. En ese momento, si el 1-0 o analizaba, era injusto para el trámite del partido. Fue más Olimpia que 0, sí, porque tuvo más orden. Pero no fue merecedor para que vos digas, hasta que pasó lo que pasó, que Olimpia era mucho más y merecía ganar porque no generó situaciones de gol. Después del 1-0 y después de la expulsión, ahí sí se generaron situaciones y lo convierten en una figura importante a pesar de su error en el gol. Bueno, profe, vamos a dejar de lado el clásico de la gente que no tiene un buen nivel. Realmente vayamos al clásico que es el rally. El verdadero. Se aprende, se aprende. Son así, son así. Perdón, chicos, le hablo en serio. O sea, el clásico del domingo a la tarde no existe. Sí, sí, sí. No existe. El verdadero clásico se jugó el domingo a la mañana. No, no sé. Y ahí les quiero contar una cosa y no voy a permitir que se diga lo contrario. Hay un goleador y se llama Álvaro Mora. Sí. Indiscutible. Y te lo dice el arquero, ¿eh? Y te lo dice el arquero. Mira lo que... Mira vos. El destacado, ¿eh? Pero ¿por qué se queda todo callado? Dígame algo, vea. Dígame algo. Estoy analizando. Lo que pasa es que él le dio mucho valor a Jan en el comentario inicial y estaba esperando su opinión sobre el arquero de Esterro. Bueno, en el clásico de la lupa... En el clásico de la lupa hay que repasar los números, Quique. ¿Cómo vas? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto perdiste? No, no. Yo quiero decir una de las cosas. ¿Por qué no contás lo que dijiste fuera del micrófono? Ah, la pucha, o sea... ¿Por qué lo que dijo el arquero se acuerda cuando le entra el gol? No, no. Cuando ataca no existe. No, puta. Y bueno, ya sí, el fútbol. Te ataje bastante, yo. Es algo bueno. Aparte, hay una cosa. O sea, ese gol que hizo Álvaro no lo ataca ni el Gigi Buffon en su mejor momento. Si dijiste fuera del micrófono que se tropezó. No, no tenía nada que contar, bro. Ya, te lo vas a ver. Eso lo tenía que decir, bro. Eso lo tenía que decir. O sea, que es la primera jugada del segundo tiempo y el gol tiene un aire del gol de Torres. Hay una pifiada. Y ahí engañó. Ay, claro, claro. Y ahí estaba pescador de ríos revueltos. El señor Mora metió la cabeza tan cuán grande la tiene. Así la hizo un... Yo veo fútbol para aprender. Y aprendés algo de esto, bro. Aprendí mucho. ¿Qué aprendiste, Álvaro? Álvaro, un gran irresponsable. ¿Por qué, bro? Tocó cuatro pelotas en todo el partido. Incluyó el gol, ¿eh? Uno que devolvió una pared que tiró afuera. Otro que remató por cinco guaraní, como se decía antes, que le llevó mansamente a las manos de Quique. Y que me tiré como si fuese que fue fuerte. Obvio, obvio. Tenía que hacer un buen show. Para la foto. La otra pelota que tocó, un buen toque sutil, casi con el taco. Sí, sí. Y el cuarto, el gol. Cuatro pelotas en 30 minutos. Y de cuatro a una es gol. Así son los goles de ahora, bro. También, no, es decir, sí, es un goleador. ¿Por qué digo irresponsable? Porque no se puede presentar con tan mala condición. Física, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo que no? Pero si él acá en el micrófono dice que juega todos los fines de semana. Lo parece, bro. Lo parece. Lo parece. Mira, 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 por favor, si te voy a sacar la camiseta. ¿Qué digo más? Después de ese festejo. No, tocó una pelota más. A comenzar el segundo tiempo, hizo un pique y murió. Y jugó otro partido, ¿eh? Y jugó otro partido. Jugó otro partido. Decime qué pelota tocó. Bueno, pero después convirtió el penal, profe. Este también. O sea, que toqués, venado. Te pasaste. Me dijo, en la virtud de si atacaba, te ibas a repetir. Me dijo, te adelantaste mucho. Casi le llegaste a... Y le llegaste a Almeida. Y te tiraste ya antes, Quique. No, vende. Yo les quiero contar una cosa. Para ustedes que son detractores de Álvaro Mora, a los cuatro le digo... No, no, no. Y a la mesa 47. A los cuatro y a la mesa 47 le digo... El profe. Que son detractores de Álvaro. Yo le voy a decir algo. No, no, yo le voy a decir algo, profe. A Álvaro fue el goleador y la figura del partido. A ustedes detractores le digo. Él fue el goleador y la figura del partido. ¿Y Leo qué fue entonces? Dos cosas. No, no, es un tema aparte. Espera, no llegamos todavía. Eso es un capítulo, ropa. No llegamos todavía. Ahí está. El momento. Ahí está. Y ahí se la gran Jan. Vamos, Quique. Lo único de Jan que tenés. Mira, mira. Ahí está. Sí, pero si te acabas anulado, porque te adelantaste seis pasos, hermano. Vos sos lo único que pensás que yo iría acá a la vida y yo anulé. No, imagínate. No. Imagínate por lo menos dónde iba. No, claro. O sea, casi llegué al área de la radio, el área de la chica, profe. Ahí está, ahí está, ahí está. Casi le pasaste. Vino caminando hacia la pelota. Decía que el Soka le dio malo porque no goleó. Olimpia ganó en penales ahí, justito. Ganó, ganó bien, Olimpia. Ahora, digo una cosa. Qué orgullo para Polémica en el bar tener a dos figuras. Por un lado, Álvaro, que hoy no está y fue el goleador y figura del Clásico de la Lupa. Aunque ustedes no lo quieran. Y qué orgullo tenerlo a Leo, a otro integrante del equipo de Olimpia. Debuté, aparte. Debut. Debuto y despedida, ¿o no? Debuto y despedida. Profe, ¿cómo lo viste a Leo? Ya definió. Debuto y despedida. ¿Tenemos alguna imagen de la participación de Leito, por favor? Vamos a repasarlo. No, pero, pero, pero. Tenemos tiempo para todas las caídas, ¿no? No, pero ahí está Leo, ¿eh? Ojo, señores. Ahí está bien. Mirá cómo marca. ¡Leo! ¡Mirá! Mirá, mirá cómo va a ponerse. ¡Mirá! ¡Con la cabeza! ¡Mirá! Chicos. Así se juega el Clásico, ¿no? Perfecto. Así hay que jugar un Clásico. Sí. Ahora, no me digas que ahí viene el gol, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en esa jugada, Leito? ¿Se cayó algo? No, lo que pasa es que en el 2000, en el 2019, fue la última vez que jugué fútbol amateur. Entonces, los campeones que tengo son los mismos que los guardé hace tres años. Y me rebalaba todo. Me rebalaba todo porque en todo... ¿O es peor justificar con eso? Chicos, chicos. No, 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 chicos. A mí me van a seriamente. Necesito un nuevo campeón porque en todo terreno estaba todo, todo gastado. ¡Qué violoso! No podía caminar. No podía, o sea, corría. ¡Qué violoso! No podía. Por favor, chicos. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá cómo fue, mirá cómo fue al tobillo ahí, ¿eh? ¡Ay, qué sucio! Le quiero mandar un beso grande. Nos está mirando la jugadora, por favor. Le destrozó a la jugadora. Le diste con todo. Le dio uno, ¿eh? Eso no se... ¡Ah, ese es sucio! Le patea a unos cuantos, pero porque ya no llegaba. Yo veo... Voy a mejorar. Yo veo para aprender. ¿Sabes qué molestia me tomé? ¿Cuántas veces acá yo leo en esos 14 minutos que jugué? ¿Cuántas veces? ¡Nueve veces! ¡Nueve veces! ¡Nueve veces! ¡Nueve veces! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Yo les quiero decir más veces. El problema es que así, es un librecita. Anotaba, anotaba. Que me diga qué jugador profesional marca como... Poneme la jugada de Leo que cae, por favor. ¿Cómo el marca? ¿Cómo pone la cabeza en el piso? ¡Pateame la cabeza! ¡Rompeme todo, pero la pelota no va a pasar! Mira, así se marca. A ver si puedo incopiar el ejemplo, por favor. Así se marca. ¡Vamos, Leo! Ahí se juega. ¡Ping! Va una al piso. No llega. Ahí patina un poco, pero bueno, no pasa nada. ¡Y ahí mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡O presiona la cabeza, Leo! ¡Va a dar la vida por su club! ¡Mirá cuánto faltaba! ¡28 minutos! Se dio al partido. Es la última. Después, Larry trocadizo, ¿no? ¡17 minutos más hasta que meta el cerro! Entonces, eh... Y nosotros mandamos. Fue así, fue así. Yo le quiero decir a Mateo Gamarra, a Romaña, a los centrales de Olimpia no existen. ¡No! Acá está el verdadero central. A Carlos Quise, que jugó con la camiseta de Olimpia, le digo, no existe. Acá está el verdadero central. Ahí está el marcador. Le pregunto algo al profe. Gracias, Kike. La promesa, la promesa. Por tu palabra 100% sincera. Ahora, le pregunto al profe. ¿Tuve actitud o no? Sí, tiene algo que es bueno. La zancada. ¿La zancada? La zancada, buen paso. ¿Pero en la zancada y te tropezás? Y una se cayó porque vino corriendo con los brazos atrás, totalmente desequilibrado. Pero, pero, ¿y se marca? No, no. Era del área. Yo pongo los brazos atrás. Hoy el bar cobra todo. Eso Mateo, una jugadora profesional. Y yo pongo los brazos atrás y cubro. ¿Cuándo tienen que poner los brazos atrás? Es una cuestión de sentido común. No hay que lo oponer. Pero si quieres poner, pongo bien. Claro que hay que poner, profe. No. La barrera. Cuando estás quieto. Porque si vos venís corriendo y querés frenar, te vas a caer. Hay forma que no caiga. Y no tener... Mira, yo me puedo caer, pero que no le entrego. No tenés que ir yo. No tenés que ir yo. No tenés que ir yo. Estuviste fantástico. Estuviste fantástico. No le hagas caso a la mesa 47 que no te quiere, pero... Qué envidioso. ¿Sabes lo bueno? Son dos envidiosos. Te levantaste las nueve, viste. Gracias, profe. Bueno, Leo, una consultita, ya que fuiste otra de las figuras también del Clásico de la Lupa. Vamos a analizar tu convocatoria. Según me dijeron que Lorena va a estar presente ya para el próximo Clásico. Quiere jugar, quiere jugar, Lore, así que prepárense. ¡Epa! Fabián, ¿cómo anda? Bienvenido, por favor. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Fabián Chamorro, adelante. Adelante, por favor. Por favor, toma asiento, Fabián. Toma asiento. Gracias, gracias. Bueno, Fabián, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Lo conocés a Leo Riva, ¿verdad? Sí, a todos. Figura de Alicia Superclásico. En serio, no, no, bien Superclásico de la Lupa. Te perdiste. Te perdiste, te perdiste. Te perdiste, te perdiste. Me di la grabación, te recomiendo. Te perdiste. Bueno, gracias por estar, Fabián, con nosotros. Mañana, martes, qué fecha importante, ¿no? Digo, más allá de la Fundación de Asunción, 486 años de la Fundación de Asunción. Bueno, traspaso presidencial, ¿no? Cada cinco años tenemos que coincidir la fecha de la Fundación de la Capital de Mis Amores con el traspaso presidencial. Y la pregunta que todos nos hacemos, ya Carlitos probablemente tiene un par de preguntas también. ¿Qué país recibe Santiago Peña? Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué país recibe Santiago Peña? Y bastante complicado en todos los aspectos. Acá hay problemas que va a tener que enfrentar el tema del crimen organizado, narcotráfico. Y ahora se ve también una pelea que va a comenzarse ideológica con el tema este de la... Que ahora tuvimos la primera batalla con la cuestión de la Unión Europea y todo eso. De la transformación educativa. Pero no solamente la transformación educativa. Aquí va a haber el tema globalismo contra... Sí, antiglobalismo. Antiglobalismo ya se ve eso. ¿Y cuál sería la tendencia más o menos como para el challenge? Por el momento, esta que está venciendo ahora porque hay una mayoría parlamentaria que... ¿Y de la mano del presidente electo de Santiago Peña? Sí, y de todo el entorno que le rodea. Pero es mucho más amplio. Sí, mucho. Supera a Honor Colorado. Yo veo mucho reduccionismo en ese tema. Decir, bueno, lo tomó como bandera en campaña Santiago Peña o el Partido Colorado. Pero esto trasciende Honor Colorado, el Partido Colorado. Aquí están liberales. Hay todo. Lo que Patria Querida. Patria Querida. Después movimientos de Ciudad del Este. Y eso ya se ve ahora. Y hay que ver ahora con la Unión Europea nosotros... No solamente el problema de la plata de la Unión Europea. Paraguay vive de... Hay que ser sinceros. De la limosna. De la limosna. Y eso va a tener problemas con cooperación japonesa, coreana, alemana que recibe Paraguay. Así que todo eso hay que evaluar. Ese va a ser el país que va a recibir en pocas palabras Santiago Peña ahora, mañana. Hoy dijo en Monumental, con Santula, que van a intentar negociar de otra manera. ¿Es posible eso o no? Y no sé. No sé por qué. Ahí van a tener que afinar el tema de la diplomacia. Claro. Este señor que va a ser nuestro canciller es una persona que tiene experiencia. Pero mire. Aunque ya vi que adaptaron todo su lenguaje y su discurso al presidente en estos días con respecto a que no van a imponer nada, que si va a venir la cooperación no tiene que ser con ninguna imposición. Así que eso va a generar después también la interna. El Partido Colorado, de hecho, tiene la misma dinámica siempre. En abril por ahí vamos a comenzar a ver las primeras peleas, los primeros quiebres. Las grietas. Las grietas. Por eso marzo es siempre tan importante en Paraguay. Pero creo que se va a retrasar un poquito porque, no se olviden, que las elecciones municipales se retrasaron también por la pandemia. Un año más. Un año más. Entonces, un año más vamos a tener que esperar para ese quiebre porque ahí es donde generalmente se divide la fuerza y todo lo demás. A propósito del tema Unión Europea, porque yo creo que muchas veces se analiza muy, a ver, muy centrado en lo inmediato, ¿no? Pero aquí yo creo que hay también un mensaje, Fabián, y quiero hablar un poco del colonialismo europeo, ¿no? En toda la región. Perdón, porque muchos lo plantean así a este tipo de acuerdos que son así muy estrictos y con, como decirlo, condicionamientos por parte de la Unión Europea para recibir estas partidas presupuestarias. ¿La Unión Europea está o no en ese plan de colonialismo a través de recursos? ¿A través de este tipo de ayudas? Sí, a través de este tipo de ayudas. Siempre va a haber, siempre, siempre hubo. O sea, no me voy a comparar con África, pero siempre fue así. Y por eso es que hay que atender bien qué es lo que viene, no solamente detrás de toda esta ayuda, sino también cuál es la reacción de Paraguay antes de esto. Y eso es lo que me preocupa, porque no sé si nosotros como país estamos preparados como para negociar a ese nivel con los europeos. Hoy Santiago Peña admitía en radio, en entrevista con ustedes, profe, en la 1080, que aparentemente no se estudió bien el acuerdo. Por eso es que no se vio la trampita en su momento. Vino con partes. Y con él. Vino con partes. Y él era ministro de Hacienda. Y era ministro de Educación. Y era ministro de Educación. Pero él dice, sí, hay un error, no se atribuye a él que no se estudió y después le culpó al Congreso. El Congreso. Que tampoco estudió, que no porque te dan donaciones aceptar todas las condiciones. Claro. Desde ese punto de vista es interesante. Ey, viene una donación, analicemos qué te piden, y antes de aceptar la donación, lo rechazamos, aceptamos. Es decir, uno dice, con todos los asesores que tienen, cómo sus asesores no le avisaron si en verdad esto... Pero se va a hacer una contrapropuesta. Sí. Del parte del gobierno. Sí, eso es lo que va a hacer. Según dicen. Según dicen. Por eso es que se acerca también mucho a Taiwán. Taiwán es ahora... Ahora es el momento de decirle a Taiwán. Nosotros creo que somos los únicos ya que le reconocemos en Latinoamérica. O sea, ahí hay una carta importante también económica. No sé si ellos también están en condiciones de poner todas las platas que ponen a la Unión Europea. Reconocer a Taiwán es con el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos. Claro, es la agenda de Estados Unidos. Aprovechando el conocimiento que usted tiene, Fabián, de la historia del Paraguay y la historia de los presidentes del Paraguay también. Mucho se habla siempre de los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuál fue el último presidente que a tu criterio tuvo el mejor comienzo de un nuevo periodo? Un mejor desempeño de los primeros 100 días. Y tengo que ser sincero. En la transición no tuvieron malos inicios. Ni Canor, ni Lugo. Creo que tampoco Cártes. Cártes menos. Entonces, hubo presidentes que estuvieron bien. El problema de esta transición es que la mayoría de los presidentes quisieron la reelección. Y ahí comienza todo un quiebre. Así se tiró por la obra un gran trabajo que hizo Nicarno con el tema económico. Creo que ya la había aclarado. Marito, sí. Él había aclarado. Marito rompió con esa cuestión de que... Porque todos los anteriores, creo que Guasmosis tampoco, pero el resto, todo. Casi tuvimos una primera crisis importante post-dictadura con Rodríguez. Cuando se dio la constituyente que sacaron el tema de la reelección y le dijo a los constituyentes, yo tengo el apoyo del ejército. Entonces, desde ese momento siempre es el mismo problema. Ahora, esos 100 años, esos 100 años, esos 100 días, es una tradición que viene de Estados Unidos. Sí, de los norteamericanos. Los últimos años no es algo republicano, no es algo que se evalúa hace 40 años. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que podemos evaluar en los primeros 100 días? Aunque hay que decir que Santiago Peña está teniendo, tiene el camino allanado. Y fíjate todas las aprobaciones que tiene en el Congreso, todas las fusiones planteadas entre ministerio, secretaría, una reorganización total del Estado. Y que tiene una mayoría por primera vez en el Senado también. En el Senado también, claro. Pues diputado siempre fue, en los últimos años del cartismo, pero ahora por primera vez en el Senado. Y que se va a tener, va a tener, yo creo que es la mejor oportunidad para ver... Va a tener el acompañamiento. El acompañamiento de los parlamentarios. Es necesario, claro. En teoría. Por el momento. No para todo. Por eso, por eso digo. Mañana 8.30 de la mañana está jurando, en teoría, Santiago Peña con Pedro Aliana. En teoría. Esperemos que jure. No, 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 digo, en teoría lo del acompañamiento, de hecho que lo van a hacer mañana. ¿Por qué digo el acompañamiento? Porque en el legislativo, si bien hay mayoría en ambas cámaras, y ustedes me van a corregir, hay que ver cuánto dura esta unión y estos abrazaditos que vamos a estar todos dentro de la bancada del partido colgado. Yo creo que está pegado con saliva. Ojo, ojo que eso después se puede... Es que siempre va a empezar a agrupar. Sí, se van a agrupar. Hay que ver cómo sí. Se van a agrupar y fíjate, eso es lo que yo le reclamo a la oposición, de verdad, de verdad les digo. Yo le reclamo eso a la oposición porque el partido colorado, Yehuduma, tiene mejor agenda. O sea, ellos hacen siempre ese juego policía bueno, policía malo. Hacemos oposición dentro del oficialismo. Es muy loco lo que pasa con el partido colorado. Pero fíjense ustedes lo que le dice a NTT a HC. Te vamos a acompañar. Pero no te vamos a acompañar en todo. O sea, si vos querés hacer un amasallamiento institucional, ahí no te vamos a acompañar. ¿Y quiénes son los que dijeron, salieron a decir eso y le pusieron el límite? Los propios colorados. O sea, y a eso voy un poco la pregunta, Fabián. Esa es la dinámica siempre dentro del partido colorado. Sí, siempre. Desde la oposición oficialismo. Desde que empieza la democracia. Anteriormente sí, por una cuestión de la dictadura, era el partido colorado. Pero desde que empieza la democracia siempre es fácil. Ahora, dentro del Senado, que ellos tenían 23, hoy tienen 32 posiblemente. ¿Es más factible que los colorados más veteranos, por decirlo de alguna manera, los de NTT, los colorados de raza, vuelvan hacia la oposición o los opositores pueden volver al lado de los ojos? El tema de los opositoros a mí me sorprendió, la cuestión de Cruzada, que se desmembró y gran parte se fue con el cartismo. Yo no sé si ellos van a cambiar. Yo creo que más se va a dar otra vez dentro del mismo del futuro del partido. Sí, porque los liberales que le apoyan también, esos respondieron siempre, que fue el yanismo que siempre respondió al cartismo. Se sigue con la misma línea. Con la misma línea. La oposición no se da cuenta de eso. No sé, ellos negocian, sinceramente yo no entiendo la cuestión de la oposición desde el momento que volvieron a insistir con Alegre, ya no entiendo nada con el tema de la oposición. Hoy, perdón, sin querer agredir, ni mucho menos meter el dedo en la llaga, pero hoy es una pregunta válida decir o pensar cuál es el partido principal de oposición. Y ya el PLRA no es, o sea, perdió, bueno, numéricamente. Le puede pasar lo que le pasó a... Porque hoy están viendo una crisis del Partido Liberal. Sí, le puede pasar, en unos años más, lo que le pasó a grandes partidos, Uruguay o Argentina, donde la segunda fuerza se convirtió ni en tercera o cuarta. Puede pasar eso. ¿Qué pasó? Es una división que es normal también en el Partido Liberal, justamente hace poco hablamos, el Partido Liberal desde su nacimiento vive esa puja y esas divisiones, y a veces se dividieron en tres y a veces cuatro, inclusive. Eso quería preguntarte, ¿no? Desde el punto de vista histórico, cuando teníamos un partido radical, auténtico, un partido liberal, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué se quiebra el partido? Y si eso se puede volver a repetir ahora, que de hecho estamos viendo. Sí, se está viendo ya, sí, estamos viendo, pero siempre, Strosner logró dividirlos porque encontró un sector que quiso negociar con Strosner. Ahí está. Esa primera elección que participan los liberales en el 63, el que perdió, perdió en el 97, a tres no sé qué perdió, se fue a España como embajador. Claro. Entonces, comenzaron a negociar esos espacios y a partir de ahí se fueron segmentando más y más, pero ya lo habían hecho antes, o sea, esta cuestión de la división del Partido Liberal es algo que se vive en serio desde el momento que se fundaron, porque tuvieron dos visiones diferentes de partido. Y en ese momento siempre hubo disputa interna. El gabinete de Santiago Peña. Casi, casi completo. ¿Por qué me miras así, Fabián? No, no, no. Me miró una cara. El gabinete de Cártex. Hay buenos técnicos. No, el gabinete de Cártex. El gabinete del presidente de la República, de Santiago Peña. Horacio Cártex. El gabinete de Horacio Cártex. ¿Qué te parece el gabinete de Santiago Peña? Y los técnicos también. Los técnicos. Pues ahí también políticos, ahí hay elementos políticos, elementos técnicos. Buena combinación. Y no sé si es buena combinación político-técnico. Yo preferiría siempre más técnicos, pero los técnicos que eligió me parecen bien. Pero Cártex, por ejemplo, hizo... Me hubiera gustado, pero me parecía el mejor justo el ministro de salud, que terminó haciendo... Que rasgó antes de asumir. Ese era uno muy bueno. Felipe González. Sí, lástima que se le fue la boca. Pregunto yo, institucionalmente, ¿qué significa tener un poder bicéfalo? O sea, dos cabezas. Porque creo que es innegable que a la par están ahí, entre Santi y Horacio Cártex. Y en algún momento pueden chocar. Los intereses son diferentes. Y hay que ver qué pasa si chocan. Esa es la cuestión que mucha gente no está teniendo en cuenta. Pero tenemos cuestiones históricas, o sea, antecedentes. El último personaje que tuvo así, que acumuló poder económico y poder, trató de mantener el poder, fue un señor que se llamaba Eduardo Scher, que fue presidente de la República entre 1912 y 1916. Cuando quiso mantener el poder, hubo la revolución más grande en nuestra historia. La que dejó más muertos. De 1922 a 1923. Así terminó su... No creo que eso ocurra, sinceramente. No, claro. No contesto totalmente diferente a ese. Pero eso pasó la última vez que alguien estuvo en la sombra. No sé cómo va a terminar esto. ¿Igual de Oviedo? No, de Oviedo fue diferente, porque Oviedo se peleó con Guasmosi cuando ya fue insoportable. Guasmosi como que... Pero de Cuba, sí. En relación a Oviedo, Cuba. Sí. Y cómo terminó, le terminó alargando, empezó. Y ahí comenzó el problema. Sí, ahí está, ¿cierto? Ese es un buen ejemplo que nos estábamos olvidando. Más reciente. Sí. Hay que recordar que asume la presidencia tres días después, lo suelta. Lo saca. Y a partir de ahí empieza la inestabilidad. Y ya no termina más hasta el asesinato. Ahora, Carlito, ¿por qué hablas de un gobierno bicéfalo? Y porque es innegable la influencia de Horacio Cartes en Santiago Peña. Es innegable. Yo creo que nadie... Pero acá el que tiene la lapicera, el que va a tener la lapicera es Santiago Peña. Y bueno, sí, claro. Él va a firmar, él va a decretar, él va a promulgar. Y las leyes. Santiago Peña es el que firma el decreto y las leyes. Pero, repito, va a tener, y esto ya se está viendo en los nombramientos que conocemos, mucha influencia de Horacio Cartes. Que no digo que esté mal, digo, lo que digo que son prioridades diferentes, ¿no? Una prioridad que maneja Horacio Cartes, no sé si son las mismas prioridades que maneja un país. También es bueno precisar que Horacio Cartes ya no es un poder fáctico. Es presidente de la ANR. ¿Y qué dijo Santi Peña? Yo voy a gobernar con la ANR. Entonces... Acá se ve, el primero que se vio es el tema de Israel nuevamente. Que es un problema. El tema de llevar a Tel Aviv otra vez, la embajada. Y eso no es parte de la agenda, yo no creo que sea parte de la agenda de Peña. También ayer en una nota interesante, última hora, acá les reconoce que hay un comité también. Un comité. Se juntan, se juntan. A tomar decisiones. Un comité de consultores. La pregunta es quiénes están ahí, ¿verdad? Y no, y si está en la misma foto es la de siempre, o sea, yo creo que podemos adivinar eso. Bueno, pero un presidente siempre tiene un equipo también con quien consulta, tiene que aprender a escuchar. Hay que ver quién es el nuevo comité. Él toma las decisiones, claro. Y quién es integran el comité. Y que Alec Calde también quedó como senador ad honorem, ¿no? Asesor ad honorem del Senado. Y juró nada no van a verlo. Y juró su hijo. Y juró nada no van a verlo. Sí. Algo ya se comentaba ya de mano que iba a ocurrir. Y claro, porque le pusieron un suplente en un número bastante alto. Número 3. Para que cuando... Y este creo que era parte de Añetete, creo. Al principio. Al principio. Enano. No, ¿en qué se fue? Ah, Giménez, Carlos Giménez. Claro, pero fue el cambio de él. Que fue agricultura, ¿verdad? Agricultura. Agricultura fue Giménez. Sí. Yo estoy diciendo disparate, ¿o es así? No, no, puede ser. No, lo de la influencia de Horacio Cártez, digo. Yo creo que se ve. O sea, no, no. Disparate sería si es que estamos especulando, pero eso se ve en algunas cosas. Es evidente. Yo creo que cada persona puede analizar... Claro, la percepción de cada uno. Tranquilamente quién sos. Yo comparto que tiene mucho que ver Horacio en las designaciones. Eso no tengo ni... Yo, esa es mi opinión personal en las decisiones y en los nombramientos. Está en el caso que la gran mayoría de la gente que estuvo en su gobierno está de vuelta ahora. Claro, ex colaboradores directos. Ahora, podemos decir... Le preguntaba yo a Fabián lo del gabinete. Porque fue un tema recurrente a la hora de conversar, ¿verdad? No gusta, me gusta fulano como ministro, qué sé yo, de Educación. Me gusta mi sultanito como ministro de Justicia. Está bien, no me gusta. Ahora, a priori hay que poner una ficha de decir, no, van a ser bien las cosas, de verdad. Después vamos a analizar probablemente y sacar una conclusión de decir, estuvo mal, se equivocó. Hay que darle tiempo. Claro, para la gestión. Me imagino que hay una gestión que tiene que empezar a trabajar. Hay ministerios que son muy volátiles, depende mucho del momento con el ministerio del Interior, por ejemplo. Sí. Eso te ocurre un secuestro y te podés ir. Sí, te vas. Eso depende mucho. Primer ministro confirmado por Santiago Peña fue Enrique Ríos. Sí, el ministro político más importante. Más importante. Más importante. Justicia y trabajo, hoy en día con el momento penitenciario que estamos viviendo también. No, justicia y trabajo ya se han separado. Se separado. Ya son ministerios aparte. Y que perdieron también mucho... Acá es el Ministerio del Interior, Educación, Salud y Hacienda, que son los... Y horas públicas por la cantidad plata que maneja, que son los principales. Y después los otros yo creo que son más ministerios importantes. No dejan ser importantes, pero no tienen la envergadura que tienen los otros. Ahora vos le ves a un Santiago Peña. Eso es lo que yo siempre pregunto. ¿Quiénes son sus círculos más cercanos, más íntimos? Su primer anillo. Su primer anillo. ¿Tiene legisladores que le respondan a él? No a Horacio, a él. Esas son preguntas que yo me hago. El suministro creo que está más cerca a él que de su amigo. Yo creo que es de Hacienda. Carlos Fernández lo vino. Compartió en el BCP. Y también compartió con él todo lo que fue el proceso anterior que había perdido. Yo creo que él es uno de los que más le veo más cerca a él que por ahí, a otros que eligió. Pero Carlos Fernández también fue gerente del Banco de Cartes. Bueno, parece... ¿Tú no tenés lado, Xerá? No, no, no. ¿Tú no tenés lado, Xerá? Nada le gusta. Esta cosa, pero él fue, pero él fue, pero él fue. Contexto. Contexto. La información, nomás. Contexto nomás doy. O sea, te puede gustar un contexto, pero... Completó la información. Claro, o sea, un contexto nomás. No, yo digo nomás, ¿y cómo puede...? ¿Qué podemos esperar, repito? Con un poder que es compartido, claramente. No estoy haciendo juicio de valor. Ojo, el presidente de la ANR, sí, está bien que tenga influencia en el gobierno colorado. Por primera vez va a tener un presidente de otra vez, colorado, influencia. Yo creo que es la época de Strógen. Eso te quería preguntar. No, nunca hubo un presidente del partido que tenga tanto poder como el presidente mismo. Porque, vamos nomás a lo reciente. Mario Abdo, presidente. La ANR, fija, demencia, ¿no? Nosotros no somos, no somos, no somos, no somos Mario Abdo, te decías. Yo no sé ni si abría la ANR, te juro. El tiempo que estudiaron los otros. Pero, ¿te acordás que era, que fue así? No somos nosotros. Pero ahora no, ahora el poder de la ANR, se abrieron. Y fíjense también cómo ahora la ANR, cómo se mueve, ahora el tema de cursos, capacitaciones. Tiene otra dinámica, ¿verdad? Sí. Yo creo que es la presencia, marca presencia. Van a sacar provecho. Yo creo que, por supuesto que van a querer hacer bien las cosas. Es, obviamente, el eslogan que ha vendido Santiago Peña, vamos a estar mejor, ¿verdad? Y ojalá que sea así. Y ojalá, ojalá que sea así. Y segundo, las decisiones, las decisiones al final de cabo de un presidente de la república, muchas veces son colectivas también. Eso es lo que yo creo, lo que yo opino. De un equipo. De un equipo. Claro. Y eso preguntó Carlitos, ¿cuál es el primer anillo? Claro, ¿quiénes serán? En un entorno parlamentario yo no veo mucho, pero yo creo que los que van a estar en un ministerio, algunos sí son. Lea, Lea Jiménez. Lea, que también. Que es su jefa de gabinete. Sí, ese grupo más cercano, después yo no sé realmente. ¿Qué va a pasar si hay una...? Si se rompe, no creo tampoco que se rompa. Yo veo mucho poder de parte de uno de los lados. Ahora, el nombramiento en el Ministerio de Educación sí que fue desafiante. Sí, desafiante. Yo sé que hubo mucha presión del entorno cartista... Por lo de Ramírez. Por lo de Ramírez. No lo querían a Ramírez en el ministerio. Y es bueno Ramírez. Es muy bueno, pero no es politiquero, pues. Y el ministerio de Educación es para aprovechar la plataforma. Y, claro, porque es el ministerio que más funcionarios tiene. Claro. Como manejaba el ministerio... De hecho, Ramírez viene del sector privado. También, sí. Del sector privado. De igual manera me parece positivo porque en el Ministerio de Educación, muchas veces pasa que cuando hay tantos cambios, a veces en los periodos de cinco años, quieren como que refundar el ministerio de Educación. Como que vienen con la idea de que hay que trabajar sobre lo que ya está. Y hay que mejorar las cosas que se equivocan. Y ahora con el tema de que se rechazó esta cuestión de la Unión Europea, van a replantear todo nuevo. Este tema de la transformación viene de la época de Cárdenas ya. El trabajo. O sea, son diez años de trabajo que ahora tienen que empezar nuevamente. Yo lo que digo que eso de cuestión de alimento que va a faltar, no va a faltar. Porque la política es recaudar más. Por eso la unión de aduana con... Con Hacienda. Con Hacienda. Con tributación. Con tributación, exactamente, donde ellos calculan que del 2024 van a recaudar 400 millones de dólares más. Valdo Vino dijo por todos los medios que tiene que bajar notablemente el mal gasto, que está en 1.800 millones, que baje 500. Tenemos 500 más, son 900 millones de dólares, para mejorar el presupuesto de las distintas entidades. A esto le agregamos que la energía, que estaba a 22 y pico, ya bajó a 16. Si se mantiene a 16, como no le baja al consumidor paraguayo el precio de la Andes, de la luz, van a recaudar 408 millones de dólares más. Brasil ya baja. Y si mantenemos, porque negociamos bien el anexo C, porque le hemos subsidiado a Brasil, porque ellos son los que usaron la energía, y si mantenemos y negociamos bien el precio a 22 y pico, estaríamos recibiendo mil millones de dólares por año. Eso es algo que no calculamos, el tema de Itaipú. Imagínate ahí, estamos hablando fácilmente de 1.800 a 1.900 millones de dólares más que va a tener para invertir en las distintas instituciones, porque ¿qué te pide educación? Presupuesto. ¿Qué te pide el ministro del Interior? Presupuesto. Todo quiere plata. Todo quiere plata. Todo quiere plata. Bueno, ahí está la plata. Porque, ¿qué dijeron? Ellos dijeron que no van a subir impuestos. Entonces, ¿qué van a hacer? Mejorar el control. Cuando te dicen que la SED y la aduana van a recaudar del 20, 24, 400 millones de dólares más, uno lo único que tiene que pensar a la miércoles, ¿por qué no lo hicieron antes ya? Están reconociéndote que entre las dos instituciones hay una filtración de menor recaudación de 400 millones de dólares. Una montaña de guita. Tantas cosas que se pueden hacer. Ahora, ¿se va a poder negociar patrióticamente con Brasil? Y siempre fue difícil Brasil, porque Brasil en muchas cuestiones sigue pensando como imperio. Entonces, hay que ser claro con el tema de Brasil. Segundo, nosotros, Brasil cuando pudo siempre pisoteó los derechos de Paraguay. Desde siempre. Eso no es ahora. Y Paraguay se dejó pisotear. Y a veces, la que vos se metes con la ayuda de los propios paraguayos. Porque hay que... De los traidores. Los maletines siempre... Hay que creer un poquito en Lula también, ¿viste? Lula sí. Los colorados se quejaban de los zurdos. Hoy estamos negociando con los zurdos. Yo creo que la mejor opción era Lula. Y esa es una buena decisión de Santi, de hablar con Lula, porque dependemos de Brasil. Brasil hoy es 11 en la economía del mundo, pero está proyectado a entrar entre las 10 mejores. Entonces, tener un socio gigantesco a tu lado, negociarlo bien. Pero fíjate que Lula, con Lugo, le dio a Paraguay, aprobó el Congreso, 200 millones o 300 millones de dólares. Pero fíjate que no tenemos esa capacidad de negociación. Y voy nomás... Bueno, y ahora está Lula en Paraguay, detrás sentado con Santi ahora. Se va comiendo con Santi ahora. Vamos a tirarle el elogio a Lula. Aprovechen, aprovechen. Lula, gracias. O mayor tu mundo. O mayor tu mundo. O mayor tu mundo. O presidente. O presidente. O presidente. No, 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 no sabemos defendernos. Voy a un caso reciente nomás, Argentina, Hidrovía. Sí. No, no, nos ponen un peaje y Paraguay se achica. Paraguay se achica no hace nada. Vamos a recorrer a los tribunales. Les chupan huevos a los tribunales. Esa es la maldición. La maldición de la geopolítica. Buenos Aires primero después de Argentina siempre nos cagaron con la Hidrovía. Permitirme, por favor, Leito. A la parte de la pausa. Sí, hablamos hoy de Rodrigo Melgarejo y la jugada. Fernando Carlos acaba de subir unas disculpas públicas en su cuenta de Instagram. Y le dice, le deseo una pronta recuperación al colega Rodrigo Melgarejo. Una jugada desafortunada. De ningún momento tuve la intención de lastimar. Ya tuve contacto con él ayer al igual que hoy. Por este medio le presento una pronta recuperación y que vuelva a la mejor manera. Fuerza, Rodrigo. Atentamente, Fer Cardoso. Bueno, ya estamos de regreso. Falta un minutito para que sea a las 9 de la noche. Fabián, muchas gracias. Vamos a estar atentos los cumpleaños de mañana. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos. Por favor, ¿qué resta para retirarnos, Marcelo? Nada más que decir chau y hasta mañana. Chau. Así es. Feliz mañana. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, gracias. Chau, chau. 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 Chau.